Esta noticia es presentada por Oral Live. La noticia es presentada por Oral Live. Pero hoy, en pocos días más, en siete unidades de salud familiar en el distrito de Encarnación, vamos a poder contar con el horario extendido, con médicos, psicólogos, enfermeros, apoyo técnico, odontología. Todo eso va a poder estar prácticamente a disposición de los vecinos 24 horas. Y eso creo que es un gran logro, un gran resultado. Y para nosotros lo Encarnación también nos trae demasiado respaldo a esa gente que por ahí le cuesta trasladarse hasta el hospital regional en horas avanzadas. Y que esto le va a facilitar justamente estar cerca de su puesto de salud y pueda llegar a ser atendido de manera correcta. Bueno, la idea es seguramente después de esto seguir ampliando y seguir implementando. Si bien es un hito histórico y un gran paso, ¿el proyecto es seguir creciendo? Claro. A medida que uno va creciendo se van instalando más necesidades y tenemos que ir desarrollando y articulando mayores atenciones o otras que puedan seguir sumándose a lo que el vecino por ahí o el vecindario de esa unidad de salud familiar requiera. Este es un proceso y ese proceso va a ir cumpliendo etapas, pero lo principal es lograr el horario extendido con presencia del equipo médico. Después de eso yo creo que van a ir viniendo más exigencias y desde luego vamos a tener que ir creciendo. Vamos a tener que hacer más cosas, vamos a tener que tratar de traer más implementos, vamos a tener que traer más profesionales. Y vamos a ir adaptándonos a que eso sí sirva de alguna manera para contener justamente esa presión que tiene el hospital regional.